Alejandra Peláez, fonoaudióloga del Hospital Universitario Nacional presenta algunos ejercicios y terapias de recuperación y recordación del gusto después de tener coronavirus. Probar sabores fuertes es uno de ellos. La pérdida del gusto y el olfato a causa de la COVID-19 es un síntoma que, aunque no es muy común, sí ha afectado a cerca del 6% de los pacientes positivos. Pixabay, probar sabores fuertes como la esencia de vainilla, el vinagre o un café muy cargado es uno de ellos. Otro consiste en oler directamente el alimento con los ojos vendados realizando inhalaciones profundas y, luego, repetir el ejercicio con los ojos abiertos. Finalmente, probarlo tratando de recordar su sabor. Además de estos ejercicios, señala, se debe incluir la hidratación para ayudar a identificar los sabores, pues estudios revelan que estos hacen una mezcla con la salivación que desencadena el gusto. Agrega que esta es una tarea que implica concentración, y conciencia, pues el gusto no se recupera de un momento a otro y requiere de un proceso de rehabilitación constante. Algunas personas han quedado con secuelas, pues, aunque recuperan la mayoría de los sabores, les queda un sabor desagradable hacia ciertos alimentos. Sin embargo, explica, esta sensación se va pasando con el tiempo. La duración de esa etapa depende de si la pérdida de gusto y olfato fue el único síntoma, si está acompañado de otras dificultades respiratorias, por alergias, o si el paciente tiene más comorbilidades, o pérdida de salivación, lo que lleva a más tiempo. Personalmente he visto cambios desde la primera sesión, en la cual hemos tardado entre una o dos semanas para que el paciente empiece a notar cambios y a hacer más automática la conciencia del sabor de los alimentos, subraya la especialista. Personalmente he visto cambios desde la primera sesión, lo que lleva a más tiempo. Personalmente el sätt amrok Kərhanca firmada a la intensity... ... ... ... ... Gracias por ver el video